En este momento un sentimiento, dicha paz, felicidad Canal 9 les desea un futuro en libertad Nunca pierdas la esperanza, esta estrella brillará Disfrutemos del presente, Canal 9 el corazón de la gente Es mi casa, es mi casa, donde vivimos en libertad Disfrutemos del presente, Canal 9 el corazón de la gente Es mi casa, es mi casa, donde vivimos en libertad Disfrutemos del presente